Yo no sé si volverás, si algún día tú decidas regresar Pero yo, aquí guardo tu lugar Pues aunque hoy estás con él Yo no te he dejado de amar Y no dejo de soñar Que te volveré a abrazar Porque mi amor por ti Fue algo muy bonito Porque mi amor por ti Lo envidiaban los demás Por eso no te olvidaré Yo siempre te voy a esperar No me importa si a días O quizás una eternidad Yo no sé si volverás Si algún día tú decidas regresar Pero yo, aquí guardo tu lugar Pues aunque hoy estás con él Yo no te he dejado de amar Y no dejo de soñar Que te volveré a abrazar Porque mi amor por ti Fue algo muy bonito Porque mi amor por ti Lo envidiaban los demás Lo envidiaban los demás